¡Suscríbete al canal! No sé qué le pasa, pero llevo unos días que estoy un poquillo, un poquillo, un poquillo, un poquillo, ojo al concepto, un poquillo mal de la garganta, o sea, no sé qué pasa, la tengo así un poquito, pues ahora mismo estoy algo mejor, pero bueno, todavía se me nota un poquito en la voz, espero que lo entendáis chicos, pero ya sabéis, los tiempos que cambian, o sea, fijaos, ahora mismo me entra, fijaos, lo estáis viendo aquí, incluso hasta donde está Derpy, pues hay un solazo de justicia, ¿qué es lo que está pasando? Pues que de repente llueve, hace sol, llueve, llueve, hace sol, y claro, allí donde yo estoy trabajando, pues claro, es un almacén, todo es cemento, es frío, y claro, pues, imaginaos la situación, pero bueno, hoy no vamos a centrarnos en eso, sino que vamos a centrar en lo que pone en el título. Como estáis viendo lo que es en el título, voy a hacer una valoración de Bioshock The Collection, ya sabéis, este juego que me había comprado para la Playstation 4, que venía lo que son los tres juegos, que son el Bioshock 1, el Bioshock 2, y el Bioshock Infinite, que bueno, yo el último juego me lo pasé, y ya dije, lo he terminado, o sea, por fin... Por fin me he terminado unos juegazos, que yo creo que incluso un amigo mío me lo recomendaba, el Bioshock, que me dijo, te iba a gustar, tal, etc, y demás, entonces, yo a partir de ahora lo que voy a hacer es como una pequeña valoración de los tres, y luego haré una conclusión general de si recomiendo, tal, etc, pero bueno, vamos a comenzar. Bioshock 1. Este juego yo tenía muchísimas ganas de jugarlo, de verdad, o sea, quería saber cómo era eso de Rapture, qué era eso de Bioshock, qué era tal, o sea, yo tenía ganas, entonces, con el primero me llevé esa sensación, o sea, me gustó cómo se adaptó de Play 3 a Play 4, o sea, gráficamente impresionante, el mundo debajo del mar, o sea, molaba, sí, había un Sebastián y todo esto, pero molaba, o sea, a mí me gustó muchísimo el Bioshock 1, sobre todo por la historia, porque hay mucha gente que lo ha jugado, y yo me he sentido como de, hostias, quiero jugarlo también, entonces, entonces, lo he disfrutado muchísimo, del principio a fin, me ha encantado la historia, también, me ha encantado lo que son los hilos argumentales, también los poderes, o sea, que era algo que quería probar, los poderes, que si teníamos la electricidad, el hielo, el fuego, la telequinesis, eh, cuál mes estaba, la telequinesis, podía lanzar abejas, podía controlar lo que es un Big Daddy, también lo de controlar lo que son las torretas, etc, que había que algunos pirateos y tal, que molaba lo de los pirateos, entonces, pues, a mí, me ha gustado muchísimo, de verdad, o sea, me ha parecido un juegazo, de verdad, yo lo recomendaría, sí, y bueno, y si alguien sabe qué es lo que yo, eh, qué opción he elegido yo, yo creo que todo el mundo se lo habrá, eh, jugado, se lo habrá intentado pasar, yo, lo que he elegido, es, digamos, un poco como, eh, salvar a las Little Sisters, pero tampoco quiero hacer mucho spoiler de cómo es el final, o sea, hay dos opciones, que también se verá en lo que es el Bioshock 2, que podías, o salvar a las Little Sisters, o recolectarlas, por así decirlo, o algo así, creo que, no sé si es como matarlas, pero bueno, entonces, para mí, Bioshock 1, me ha parecido un juegazo que yo creo que todo el mundo debía de jugarlo, ya sea, Play 3, Play 4, Xbox 360, la Watt, o incluso PC, o sea, que si podéis comprarlo en PC, y podéis compraros toda la colección, oye, bienvenido sea, pero el primero, yo lo recomiendo, Bioshock 2, un amigo mío me recomendó este juego, o sea, porque, a él le gustó, porque era un Big Daddy, no como en el primero, en el primero tuvimos la oportunidad de ser un Big Daddy, pero en este somos toda la historia un Big Daddy, y al final me pareció muy triste, de verdad, pero no voy a hacer mucho spoiler durante lo que es este vídeo, por supuesto, porque lo que quiero es que vosotros podáis jugarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me ha parecido Bioshock 2? O sea, me gustó, ¿vale? Me ha gustado, sobre todo, el ser un Big Daddy, y que podemos utilizar lo que son los poderes, también teníamos lo que era el taladro, que el taladro molaba muchísimo, aunque, claro, también ha habido, pues, más monstruos, la verdad, o podemos decir más personas como mutadas, ya sabéis lo que era el problema, de que, claro, había gente que quería emboloquese ese Adam, para poder intentar, pues, esos, eh, perdón por ese pequeño corte, pero bueno, ya sabéis, la garganta, algunas veces dice sí, y hay veces que dice que no, pero bueno, lo que estaba diciendo, pues, es que, claro, como esa gente quería ese Adam, esos poderes, pues, claro, pues, imaginaos. Entonces, ¿qué me gustó mucho también del Bioshock 2? También, que había muchísima relación con el anterior, o sea, con el Bioshock 1, o sea, que la historia, muy bien correlacionada, el argumento, los gráficos ya ni os cuento, o sea, seguíamos todavía siendo en Rapture, aunque una cosa que me daba la sensación, tenía un poquito de miedo, porque digo, hostia, como se rompan los cristales de toda la ciudad, me hago y se acaba el juego, pero no, han aguantado los cristales, pero bueno, esto es una pequeña cosa mía. También lo que me ha gustado mucho del 2 es, digamos, el convertirme en una Little Sister, y también, pues, que podía ver cómo la Little Sister veía el mundo, o sea, era algo impresionante, y también teníamos una cosa, que es que podíamos recolectar a Adam de los cadáveres con la Little Sister, o sea, llegábamos a un cadáver y teníamos que proteger a la Little Sister, o sea, eso me gustó, la verdad. Me gustó muchísimo también el final, pues bueno, pues, no sé, me pareció un poco raro el final, pero me gustó muchísimo, y bueno, el final para mí fue muy triste, de verdad, para mí fue muy triste. Bioshock Infinite, o Bioshock 3, como queréis llamarlo. Para mí este juego, yo creo que para mí ha supuesto un cambio radical, de verdad, o sea, primero, ya no estamos hablando de Rapture, esa ciudad que estaba sumergida, la verdad, sino que ahora estamos hablando de una ciudad flotante, teníamos lo que era un profeta, ahí, o sea, ya sabéis, o sea, lo típico de todas las ciudades, que hay alguien que se cree como un dios ahí, tal, etcétera, y demás, entonces me ha gustado un poco la ambientación, o sea, había incluso playas flotantes, había también lo que es un poco, pues, una ciudad, tal, etcétera, todo ahí en plan 1920, podemos decir, una cosa así, más o menos, 1920, una cosa así, ahora el sol se va, gracias Sol, muy bien, gracias Sol por volver, entonces creo que me ha gustado un poco la ambientación, o sea, ya me siento esa claustrofobia de estar debajo del mar, pero cuando lo he visto ha sido como, joder, mola, gráficamente impresionante, había mucha vida en la ciudad, o sea, la gente ahí, pues tú estabas cambiando de la gente, pues estaba hablando, tal, etcétera, luego también la historia me ha dejado un poco rayado, sobre todo lo que es el final, sabes, lo de, entréganos a la niña y saldrás tu deuda, esa es siempre la frase que se repite, entréganos a la chica y saldrás tu deuda, ¿verdad que sí Sol? Claro, te escondes, muy bien, así me gusta, y, no sé, me ha parecido el final un poco rayado, o sea, me he quedado en plan como, que me he colgado, como un Windows XP, ¿sabéis? O sea, es que he visto mensajes y he sido como, what the fuck, o sea, me he quedado colgado, de verdad, y he dicho, ¿qué ha pasado aquí? O sea, esta era esto, tal, etcétera, no voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler, porque quiero que lo juguéis, ¿de acuerdo? Ahora, eh, ¿qué más puedo deciros? O sea, bueno, también teníamos los superpoderes, o sea, teníamos, pero es que son distintos, o sea, ya no son como los que teníamos en Bioshock 1 y 2, ah, teníamos, por ejemplo, bueno, uno de ellos que si se repetía era el fuego, luego teníamos otro que era como unos cristales raros, luego también teníamos otro, pues, que era lanzar pájaros, luego teníamos otro, pues, que era, eh, hacer como un tornado, o una cosa así, la verdad, o sea, eran poderes distintos, y luego, las armas, solo podíamos llevar dos, no como los anteriores, que podíamos tener lo que son distintas armas, en este solo podíamos llevar dos armas, y entonces ahí me he visto un poco limitado, o sea, tenías que estar continuamente cambiando y demás, pero también lo que me ha gustado es Elizabeth, ¿por qué? Porque Elizabeth, en el momento en el que tú veías, joder, no tengo munición, ella decía, oye, toma, te lanzaba la munición, el botiquín, o las sales, que las sales es para tener lo que son los poderes, ya sabéis, y bueno, teníamos un pequeño escudo, o sea, que digamos de que Elizabeth nos daba esa pequeña ayuda, también podíamos como... el traguito de agua, que siempre es importante, y también lo que podíamos hacer era un poco como trucar las máquinas, porque allí había unas máquinas, o sea, no es como, por ejemplo, las torretas que teníamos en el 1 o en el 2, o las cajas fuertes, o teníamos, por ejemplo, pues algún armario, o alguna cosilla, no, digamos de que este lo que tú lanzabas era posesión, y entonces la máquina ya estaba a tu favor y te soltaba monedas, o sea, que eso era algo que me gustaba, yo llegué incluso a acumular unos 1189 dólares, o una cosa así, no sé, pero incluso cuando tú te quedabas sin dinero, Elizabeth te lanzaba una moneda y decía, ah, una moneda, muchas gracias, a lo mejor valía 300 monedas, o algo así, no sé si serían dólares, peniques, centavos, o lo que sea, no lo sé, no me he fijado muchísimo, pero bueno, también, también me ha gustado una cosa, o sea, hay referencia del Bioshock Infinity con Rapture, ¿de acuerdo? O sea, yo solo lo dejo ahí, yo solo lo dejo ahí, esa idea, pero bueno, o sea, yo creo que así como opinión, o sea, me pareció un juego, pues, muy acción, o sea, siempre había que estar continuamente utilizando los raíles, también que sí, y bueno, y también otra cosilla que a mí me gustó del juego es, bueno, sabíais que en Bioshock 1 y 2 teníamos lo que era la vita cámara, ¿no? Pues en este caso teníamos a Elizabeth, que ella nos revivía, recibíamos toda la munición, o sea, si se nos había agotado toda la munición, o sea, ya sabéis, que no podía recargar, tal, etcétera, y digo, jolín, que no tengo munición, y también, si vemos que hemos muerto, pues había dos opciones, aparecíamos en una oficina, que es donde empezaba lo que era el protagonista, en una oficina, y luego ya, pues, ahí se comenta la historia, y luego la segunda, era que Elizabeth nos ayudaba, entonces, recuperábamos lo que era la vida, pero cuidado, el enemigo volvía a tener lo que es esa vida, entonces tenías que volver a matarlo, no sé qué, tal, etcétera, y demás. Ya he hecho así lo que es un pequeño resumen de lo que son esta colección de Bioshock, ¿de acuerdo? Ahora, así, la conclusión en general, me ha gustado muchísimo la colección, de verdad, he disfrutado muchísimo del juego, sí, bueno, de los tres juegos, he disfrutado, ¿cuál me gusta más? Yo creo que lo haría así, Bioshock 1, me ha gustado, el 2, ha estado bien, y el 3, también, o sea, podemos decirte que ese es mi orden, o sea, el 1, el 2 y el 3, para mí, el 1 ha sido lo mejor, sobre todo por la historia, tal, etcétera, y luego depende del final que elijáis, que ya le he dicho, si salváis a las Little Sisters o no las salváis. Entonces, también, había un bastante, o sea, cuando yo me compré la colección, también me venían lo que eran los niveles extra, o lo que son los DLCs, que era que si, por ejemplo, rescata a Little Sister en este nivel, rescata a no sé quién, rescata a no sé cuántos, y entonces, claro, pues eran unos niveles que decía, pues oye, pues eso es algo adicional, o sea, es un extra, un DLC. Ahora, el Bioshock 2 me enteré de que tenía multijugador, pero creo que no estaba en PlayStation 4, o sea, yo creo que los servidores del Bioshock 2 lo habían cerrado, entonces yo he dicho, pues mira, no lo voy a probar, y yo creo que no había, o sea, yo me he dado todas las opciones, etcétera. Aunque una cosa que no me ha gustado mucho de la colección de Bioshock, ya así hablando en general, es, si, por ejemplo, quería jugar al 2, tenía que borrar la partida del 1, y yo he dicho, pero vamos a ver, o sea, tengo una PlayStation 4, tengo bastantes gigas, ¿cómo me puedes decir de que no puedo jugar al 2 sin haber borrado los datos del 1? O sea, es algo que me chocó y yo dije, pero vamos a ver, señores, o sea, no entiendo, o sea, quiero que, quiero, o sea, tengo una Play 4, o sea, el juego creo que no se ha adaptado del todo, o qué ha pasado aquí, o sea, eso es algo que me chocó bastante, la verdad, entonces, no sé qué deciros, chicos, entonces, yo más que nada os aviso. Ahora, con el Bioshock Infinity he podido jugar con la partida del Bioshock 2, o sea, yo he dicho, pues bueno, menos mal, pero es que con el 2 tengo que borrar el 1, no lo entiendo, o sea, algo ha pasado aquí, o yo qué sé, Derpy, me he perdido alguna lección, o qué ha pasado, Derpy, porque no lo estoy entendiendo, de verdad. Ahora, entonces, mi nota final para todo lo que es esta colección es un 8, sinceramente, es un juego recomendado, o sea, si buscáis así algo que sea divertido, una buena historia, trama, ser un Big Daddy, o buscáis así lo que son, pues, así, una historia, pues, muy buena y divertida, yo creo que Bioshock os va a encantar. Si lo podéis encontrar incluso rebajado, que seguramente, sí, ya debemos estar en tiempos en los que se acerca la Navidad, ya se acerca lo que es el Black Friday, etcétera, si podéis pillaros lo de oferta, oye, pues mira, recomendadísimo lo que es el juego, desde mi punto de vista. ¿Por qué no he subido vídeos más del Bioshock? Porque veo que nos gustaba, y claro, pues ya he dicho, pues mira, pues voy a pasármelo fuera de cámara, y ya está, yo creo que ha sido lo mejor, es para que lo intentáis, y ya está. Ahora me diréis, pero Juanjo, pero si es que YouTube no notifica, ya lo sé, ya lo sé que no notifica, deben de estar arreglándolo, o debe de ser apretar un simple tornillo, y ya, mira, allá va el flujo otra vez, pero también yo voy a intentar avisaros de todas formas, ¿de acuerdo? También el servidor de Discord, ya aprovecho así esto, lo estoy arreglando, o sea, estoy creándome un servidor de Discord, pero no sé si va a funcionar o no, he metido un bot, pero el bot, lo que va a hacer el bot es que avise cuando subo vídeos, etcétera, pero todavía lo estoy intentando averiguar, arreglar y demás, pero claro, requiere lo que es su tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, si tenéis más preguntas o algo, dejádmelo abajo en los comentarios, también sobre lo que son los tres juegos, si lo habéis jugado en Play 3, en Play 4, en Xbox, en PC, dejádmelo en los comentarios, ¿de acuerdo chicos? Entonces, a ver Derpy, ¿nos dejamos algo más en el tintero? No, pues ya está, o sea, mi recomendación, o sea, es notable, Derpy, ponme notable en mayúsculas, cursiva y subrayado, gracias. Para mí ha sido un gran juego, de verdad, o sea, el Collection de Bioshock, o sea, ¿yo he disfrutado muchísimo? Sí. ¿Yo me lo he pasado bien? Sí. ¿A mí me ha gustado lo que son los juegos? Sí. ¿Y ahora qué puedo decir? Ya puedo dormir, tranquilo, porque ya me he pasado lo que son esos juegos, ya lo he borrado de la PlayStation 4, ahora tengo unos 200, 200, 2 gigas, ¿de acuerdo? Libres de espacio, o sea, todavía tengo que intentar ver dónde puedo quitar más cosas de lo que es PlayStation 4, aunque también estoy mirando cuándo voy a poder comprarme lo que es un disco duro, me lo compraré de un tela o de dos, para poder tener ahí todas las partidas guardadas, los datos, tal, etcétera y demás, que me parece perfecto. Y bueno, yo creo que ya no tengo nada más que decir, entonces, espero que os haya encantado lo que es este vídeo, así un pequeño resumen, por así decirlo, valoración del juego, o sea, mi nota es un 8, de verdad. Yo vuelvo a insistir, si podéis jugarlo, y os lo podéis conseguir, adelante. Si lo queréis jugar en PC, porque tenéis un pepino de PC, pues adelante. Si no disponéis de un PC bueno y tenéis una PlayStation 4, aprovechad en PlayStation 4, o si sois de Xbox, o si sois de Play 3, si podéis comprar los juegos de segunda mano en Play 3, adelante, porque todavía podéis jugar a los juegos que son de un solo jugador, el multiplayer en el 2 del Bioshock, de... a ver, el Bioshock 2, que me estoy liando, el Bioshock 2 en PlayStation 3, no sé si está en los servidores, no lo he mirado, y no lo he comprobado, yo creo que habrán cerrado, porque están todavía ahí como... viendo a ver qué juegos van a cerrar en PlayStation 3, yo no lo sé, pero bueno, para vosotros comprobarlo y nada, pues yo creo que ya lo he dicho todo, y bueno, espero que os haya encantado lo que es este vídeo, y ya sabéis chicos, comentad, suscribíos, dadle a me gusta, favoritos, y nos vemos en el próximo gameplay chicos, y en el próximo vídeo, así que nos vemos gente, adiós.